¡Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial que se llama! Les tengo una sorpresa a los jugadores del favorito. Cuando paguen, terminando el programa a su cuenta, notarán que ya fue pagado. El desayuno, muy bien. El desayuno ya fue pagado para todo el favorito. Atención. Y ahora, a jugar porque comienza una nueva ilusión el lunes. ¡Vamos, Ricardo! ¡Venlo, venlo, tijera! ¡Venlo, venlo, venlo, tijera! ¡Juegos mentales! Comienza Ricky. ¡Avala el favorito! Dos, dos, por favor, dos. ¡Uno, dos, tres! ¡Tripas! ¡Tripas, gato! ¡Tres, gato, tres! ¡Uno, uno, uno, tres! ¡Acaray! ¡Acaray! ¡Acaray, no, vengan por lo que quieran, tijera! ¡Uno, uno, dos, tres! ¡Vale tres! ¡Tres, tercio de tres! ¡Qué belleza del dado! ¡Tres, tres, tres! ¡Vamos, con permiso! ¡Vamos, con permiso! Atención. ¡Vale tres, pero pueden robar! 20 segundos A partir de ahora La primera Día Día del Punto Bien robado 3 a 0 Ahora va ganando el pueblo Que comienzo No apto para cardíaco Muchas gracias Increíble Vamos 3 a 0 Pueblo No vale Es lo más bajo que es Atención porque es robo 20 segundos No puedo más 20 segundos A partir de ahora La primera La segunda Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Punto Son un bombón Son un bombón Es Día Internacional del Teatro. Invita para el viernes. Y les cuento una cosa. Todas las obras en México tienen descuento. Un acto de Dios no es la excepción. Solo este día, 20% de descuento. Compren los boletos ya para esta y otras obras. ¡Venga! ¡Hasta las obras negras! ¡Hasta las obras negras! ¡Hasta las obras negras! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡No más! ¡Cuatro! Nada del uno, ahora sí. Venga, te puedes ser rojo. ¿Te viste? Se me fue la vida. Vamos, 20 segundos para poner cifras en el marcador. 20 segundos a partir de ahora. No sabes qué es, son cinco. La primera, el, al, la, le. La tercera. Nada. Perdió, perdí, olvidé. Cuarta. Un beso. Le robé un beso. Le quité un beso, le sabe, le sabe un beso. Le hace falta un beso. ¡Punto! Sí. Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Muéve, nena, ese botecito. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito. Vamos, tira el lado entonces. Gracias, Pato. Qué juez tan habilidoso. Ya le había notado el robo a Laura. Ahí lo tengo mirando. Este es nuestro, muchachos. El dos. Atención, todo conspira. No se puede despedir. Atención, 20 segundos. Punto doble. En 20 segundos. A partir de ahora. Una palabra, piénsenle. Gravedad. Atrapado. Atrapadas. Es una acción, es robar. Atrapame. Es un bar. Sacar. Curto. Sacar. Robo. Secuestro. Rescate. Rescate. Presa. Atrazo. Atrazo. Secuestro. Quitar. Llevar. Mar. Llevar. Llevarme. Arriesgue. Llevarme. Llévatelo. 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 No hay punto para nadie. Ahorita nos recuperamos ya después de esta. Esquivaron una bala y podría empezar a cambiarlo todo. Desde la azotea. A ver si no me ponen el robo. Con un dos, Cris. Necesitan un dos. Vamos. Amiga, te deseo. ¿Me deseas lo mejor? Lo mejor. Luz y fuerza. No vale, no vale el lado. Ahora sí. Lo robó. Y lo robó el capitán. Es robo. Se han puesto robo. A mí me pusieron el robo después. 20 segundos para robar. Muy bien. Hay robo. 20 segundos. 20 segundos cortos. A partir de ahora. Cuatro. Canción puede ser. La primera. Vete. 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 Vamos a verlo, vamos a verlo. Yo lo dije primero. Vamos a ver quién lo dijo primero. Porque Anet también lo dijo. Yo lo pido, yo lo pido. Vamos a verlo. O sea, sí lo dijo Tabata. Pero si puede ser la primera. Vete. 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 De un. De una vez. De punto. Punto para el favorito. Lo dijo Tabata. Tabata. Como yo no está pa' ti, pues como tú. Patito como tú. A ti te quedará mi corazón. Con una igualita que tú. Muy bien. 5 a 1 ahora. Menos 5 segundos. Vamos. Vamos Tabata. 3, 3, 6. 3, 3, 3. 5. 3, 3, 6. 3, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para afuera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está perfecto. 4. Puedo partir. Puede partir. Tranquilamente. De partición. Que sea obligatorio partir. Ok. Ya está. 20 segundos. Puede partir. Ey, qué majadero eres. A partir. De. A ver. Ahora. La primera es película. La primera, piénsale. Casa. Cima. Casas de madera. Casita. Cabaña. Cabaña. Departamento. ¿Cuánto? Departamento de soltero. Departamento de soltero. Punto. Tu recuerdo no se va, 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 algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche. Vamos. Vamos. A ver, patitos. Vamos, pequeño duende de la suerte. Vamos, pequeño duende de la suerte. Qué raro. Eso. Otra Tabata. Otro. Otro. Otro tres Tabatillas. Otro tres. Venga, vamos. Veinte segundos para descontar. Lo necesitan como el agua. Veinte segundos a partir de ahora. Son cuatro, la primera. Sí. Si te atuviera. Si vuelvo. Si vuelve. Si regreso. Si volvió. Si vuelve. Si volviste. Si regresa. Si vuelve. A vivir. Si vuelvo a vivir. Si vuelvo a vivir. A vida. Si vuelvo a nacer. Si volvemos a nacer. Juntos. Celebrate good times, come on. Celebrate. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dos. ¿Dónde vas tú? Seis a dos y viene el Capi. Tres. 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 ¡Bien! Vamos, Rob. Vamos con todo. Correcto. Qué día es. Mariano se va a dar mi fin de cero. Son veinte segundos. Para el punto doble. Ay, disculpa. Te vengo haciendo así. Veinte segundos. Disculpa, disculpa. Disculpa, disculpa. A partir de ahora. Tres. La primera. Entra. 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 Tres. No. Tres. Entra. ¡Ésale con payita! Territorio de milagro moderno. ¡Vamos a ser! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Uche, cabuche! ¡Uche, cabuche! Vamos a pedirle a la mismísima Cristal Silva que se ponga a adivinar porque se pone muy nerviosa. ¡20 segundos! ¿Para disfrutar? ¿Cuánto falta? Para que Cristal adivine. ¡Vamos, vamos! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¿No sabes? Son dos. La primera. Yo, ese, tú, ellos, nosotros, ustedes. Ese, esa, él. Ella, ella, ella habla. Ella dice. Ella dijo. ¡Punto! A través de las persianas En el cuarto de tu alma Tú sientes cosa más. ¡Vamos! ¡Venga, Karen! ¿Qué es esa carita? ¡Mari! ¡Vamos, papis! ¡Vamos, papis! ¡Ahora! Vamos. 3, 6. De hecho, 3, 6. Vamos por un 3. Eso, Mariano. 1. 3. ¿Qué salió? ¡Va aquí, hijo! No, no queremos. Voy acá. Deja el 3. Deja el 3. Deja el 3. Eso. ¡Uno, 3! ¡Ay! ¡No pasa nada! Menos 1. Ay, che. Vamos. Menos uno. No. Sí, está correcta. Vamos. Veinte segundos. A partir de ahora. La primera. Las. Las rosas. Las flores. Punto. Ídolos de la afición, el santo, el cavernario, Blue Demon y el mundo. El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Y la gente comenzaba a gritar. Se sentía enardecida sin cesar. ¡Acabó! ¡Gana este lunes el pueblo! ¡Gana este lunes! Gracias por ver el video.